Dividiremos. Para ello, primero, se empieza viendo este primer número. Como no es menor que el de adentro, entonces alcanza. Así que, a ver, sería 5, ¿por cuánto me acerco a este 6 pero sin pasarme? A ver, 5 por 2, 10 se pasaría, por eso por 1. 5 por 1, 5 y se coloca así debajo para restar. 6 menos 5 es 1. 1, ya restamos, ahora tiene que bajar el que acompaña. 12, ahora, 5 por cuánto sin pasarme para 12? 5 por 2, ¿verdad? Que sale 10. Así debajo para restar, 12 menos 10, 2. Ya se restó, tendría que bajar algún número, pero no hay, ¿verdad? Si no quisieras el resultado en decimales, acá terminaría. Pero si necesitamos en decimales, o sea, hasta que el residuo sea 0, continuamos. Como no hay ningún número, se completa con 0. Y cuando completas con 0 así, de donde no había número que baje, va a punto. 5 por cuánto para 20? 5 por 4 es 20. 20 menos 20, 0. Ahora sí ya quedó 0, así que ahí termina, porque el residuo salió 0. Y listo, cociente, o sea, la respuesta es 12.4. 1, 3 o 5 es 20. 2, 3 o 6 es 24. 3 o 5 es 20. 4 o 9. 1, 4.